Primero, mi felicitación, 10 años de vida de Morena, larga vida de Morena, dos veces ha ganado la presidencia de la República, la cabeza de nuestro movimiento, 24 gubernaturas, mayoría de los congresos locales, un fenómeno extraordinario. Yo pediría a ver si la mesa directiva o quién le puede hacer llegar a la oposición el resultado electoral del 2 de junio. Parece que no se enteran que fueron avasallados en las urnas. Parece que no se enteran que casi 36 millones de votos, casi 60 por ciento de la oposición, 59.7, decían que no íbamos a ganar o que íbamos a perder estados, que era un fenómeno Berta Xochitl Galvez Ruiz y hoy dicen que no tenemos dos tercios, pues en una semana se enterarán que tenemos dos tercios. Tengan para que aprendan. Segundo, una mamotreto de organización de la derecha, IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Lo siguen tratando como colonizados y el ejemplo es quienes firman el cabeza hueca de Vicente Fox, corruptísimo, prófugo de la justicia, y el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Más o menos por el estilo están golpistas, corruptos, vendepatrias, que hacen negocios al cobijo del poder, Lenín Moreno, traidor al pueblo de Ecuador, pura fichita, Aznar acusado de corrupción. ¿Para qué me entretengo en semejante caterva de politiquillos, politicastros? No se enteran que a pesar de los millones de dólares que metieron a la campaña, estas mismas organizaciones desde el exterior, narco presidente, narco candidata, el pueblo de México les dijo, necesitan dos tercios para las reformas, ahí los tienen. Y luego viene el Frente Cínico Nacional, un representante del Frente Cínico Nacional, no se conforman con haber desaparecido al PRD, dicen que van a hacer un nuevo partido, y el tipo no se entera de que somos un sistema electoral mixto. Ahora se les olvida ese pequeño detalle, se les olvida que fuimos una elección con las reglas que PRI, PAN y PRD hicieron, se les olvida que rechazaron la reforma electoral. Se les olvida que jugamos con sus reglas y les ganamos y los arrasamos. Y a la ministra, presidente Norma Piña, que el 27 de junio del 2024 en la Cámara de Diputados dijo que se requería temporalidad y gradualidad para hacer la reforma y que ahora dice que no se haga la reforma, le digo, el que antier pedía diálogo, le digo, también alguien que le mande los resultados del 2 de junio y le digo, el diálogo se hace con el Congreso mexicano y la reforma al Poder Judicial se va a hacer porque díganle a estos politicastros y atiéndase bien la derecha opositora que en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México va a elegir a las personas juzgadoras, les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste. Y las mejores mujeres y los mejores hombres van a ir a los juzgados del país. Y los que no hagan bien su tarea no serán reelegidos. Es así, es una revolución, es un cambio profundo. Ah, pero quieren que sigamos haciendo, que sigan tomando decisiones contrarias a la justicia, que sigan dándole amparos a delincuentes, que sigan liberando criminales, que sigan torpedeando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que les abramos el camino para el lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, se llama. Pues fíjense que no, se les acabó su reducto del conservadurismo, ese Poder Judicial se va, punto. Y muchos de sus integrantes podrán ser elegidos por el pueblo, también es cierto, pero ese Poder Judicial como tal no seguirá más en nuestra patria. Sí, senadora presidenta. Gracias, discúlpeme la interrupción. ¿Con qué objeto, senadora Gaitán? Presidenta, quiero ver si el diputado Noroña me permite hacerle una pregunta. ¿El orador acepta una pregunta de la senadora Gaitán? Sí, cómo no, con mucho gusto y de la oposición también los veo muy interesados. Me queda claro que… Un minuto, senadora, para la pregunta, hasta dos para la respuesta. Sí, gracias, presidenta. Me queda claro que el Poder Judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Y yo le pregunto a usted, diputado Noroña, ¿por qué cree que la oposición detiene tanto miedo a la reforma del Poder Judicial? Esa es mi pregunta. Por racistas, por clasistas, porque subestimaron al pueblo, porque creen que el pueblo no tiene la capacidad para elegir a las personas juzgadoras, porque creen que presumiéndonos sus títulos de doctorados, de maestrías en el extranjero, nos van a apabullar. Si Carlos Salinas de Gortari tenía doctorado en el exterior, en Vendepatrias, eso es lo que son, no pocos de ellos. No necesariamente la formación académica hace mejores personas, lo que hace mejores personas es la conciencia, la congruencia, el compromiso, la entrega. Mi abuela tenía primaria terminada y era una mujer excepcional. Y veo aquí a gente académicamente muy preparada, pero que son humanamente muy pequeños, mienten, intrigan, denuestran, no quieren entender que la única posibilidad… ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN? Ya se los pregunté aquí. ¿Van ir juntos en el 2027? Están agabados. ¿Van ir separados? Están agabados. ¿Con Alejandro Moreno hasta el 2032? No, hombre, no llega el PRI al 2032. Están agabados. ¿El Frente Cínico va a lograr su partido? No lo creo. ¿Van a seguir con el mismo camino de venir a repetir necedades que no les cree nadie? Están condenados a la intrascendencia. Escúchenos. Pues hablen con verdad. Pues enriquezcan la iniciativa. Pues planteen verdaderas soluciones a los problemas que implica una reforma al Poder Judicial del Calado que se está proponiendo. En vez de venir a defenderlo y defendible, jueces corruptos, jueces que han tenido los vi salir de la Cámara, diputados con camionetas blindadas y con agentes de tránsito abriéndoles el camino, eso no lo quiere más el pueblo de México. Se acabó. No se enteran de la transformación que ha sufrido la patria. No se enteran del proceso de politización. No se enteran del proceso de conciencia del pueblo. Concluyo. Concluyo la respuesta. No se enteran. Y le tienen pavor al pueblo. Y son racistas y clasistas. Así es que yo les vuelvo a decir. Debería, no pensó quien diseñó el Senado, de hacer una casita aquí abajo para que se metan porque no saben dónde, no aguantan el chaparrón de argumentos. Están los foros para que vayan a discutir con seriedad y van a intrigar, van a mentir, van a denostar, van al lugar común. No están preocupados por la impartición de justicia. No estuvieron preocupados nunca. El Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy sus líderes son Norma Piña y Claudio X. González. Por eso les va como les va. Yo creo que deberían hacer una reflexión muy seria y termino de un replanteamiento, porque sí necesitamos una oposición dura y seria. Y esa oposición no existe, como ha constado en actas, en las intervenciones que hasta ahora ha hecho el bloque opositor. Larga vida, Morena, en sus 10 años de vida. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida al consciente y politizado pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.